Hace algunas semanas se informaba de una situación que este año sobrepasó la capacidad del Liceo Manuel Montt. Una sobredemanda de alumnos por ingresar a primero medio, por lo que se debió recurrir a una medida de emergencia para darles una solución. Ahora, tras una reunión entre el alcalde de la comuna, la Ceremi de Educación y la directora del DAEM, San Javier, esperan la autorización para un sobrecupo. Al día de hoy estamos con un problema en nuestra lista de espera de 40 alumnos que están solicitando cupo para primero medio y nuestro sostenedor, desde el alcalde, por supuesto, el señor Jorge Silva, nos mandató a nosotros como Departamento de Educación para poder habilitar una nueva sala en el Liceo Manuel Montt, una sala que es provisoria, producto de que paralelamente vamos a estar construyendo una nueva sala bajo, por supuesto, toda la normativa educacional que se nos exige. La situación, que no es inédita, sino que se refleja en todo el país, obligó al DAEM Comunal a buscar soluciones de emergencia frente a esta sobredemanda por un cupo en el Liceo San Javierino. Hemos dado solución a una sala provisoria que se ha habilitado y que hoy día lo que hemos resuelto, digamos, con la Ceremia es solicitar el aumento de cupos para esta sala o un nuevo primero medio y que por parte de ellos también están haciendo todas las gestiones para poder sacar la autorización lo más rápidamente posible. Una vez que ellos nos autoricen el uso de esta sala, se procede a habilitar los cupos en el sistema SAE y desde esa manera nosotros vamos a llamar a los alumnos a matricularse a este nuevo primero medio. Desde la implementación del SAE, que se vienen registrando casos de alumnos que no logran un cupo, pero este año la cantidad en el caso del Liceo ha sido muy superior y lo que anticipan es muy probable se revita el próximo año. La solicitud de cupos la estamos haciendo el día de hoy. Ellos vienen a un proceso de revisión de la sala que será el día de mañana y una vez que ellos aprueben la sala, nosotros podemos empezar a matricular a nuestros alumnos. Con eso resolveríamos el problema de los cupos de San Javier, puesto que la semana pasada resolvimos el problema de los alumnos de segundo medio, se solicitó el sobrecupo y se incorporaron algunos alumnos que estaban en lista pera en segundo medio y para el primero medio, que era el gran problema de estos 40 alumnos que tenemos hoy día, lo hemos resuelto de esa manera. Y esto que afecta al Liceo Manuel Montes cree que se genera por los buenos resultados del establecimiento. Sin embargo, no es el único que está enfrentando la sobredemanda. Hemos tenido también alguna afectación en algunos cursos de básica, principalmente de pre-básica, pero que hemos ido resolviendo a medida que se dan los casos, solicitando algunos sobrecupos para algunos alumnos, digamos, que están en esta situación. La situación por ahora se espera solucionar con la construcción también de urgencia de una sala definitiva para estos 40 alumnos, pero esta situación esconde otra realidad sobre la cual el DAEM nada puede hacer. Es que obviamente existe también una preferencia por parte de los padres y apoderados de querer solicitar cupos en aquellos establecimientos que ellos determinan. Y eso ha provocado efectivamente que nuestro Liceo Manuel Montes tenga una sobrecarga de solicitudes por parte de los padres y apoderados, considerando que este es un liceo que es bicentenario, que obtuvo puntaje sobre 300 puntos en la prueba de lenguaje y matemática y que por lo tanto los padres y apoderados quieren obtener un cupo en el Liceo Manuel Montes. Y eso implica que por el sistema de admisión escolar también hoy día estemos recibiendo aproximadamente el 30% de alumnos que son de la comuna de Villa Alegre. Solución de emergencia a una situación que amenaza con prolongarse en el tiempo, luego que los padres buscan mejores oportunidades de formación para sus hijos y donde desde otras comunas se está optando por la oferta educativa de San Javier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!